Y a pesar de todo, sigo enamorado de ti, mamacita No es difícil, no seas así, que con mi vida vas a terminar Recuerdo el día en que te conocí, nunca pensé que fueras a cambiar ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue la fiesta! ¡Que vengan a tu hermana, tu hermana, tu hermana Creo que linda pierna se tiene cuñao ¡Que vengan a tu hermana, tu hermana, tu hermana Creo que linda pierna se tiene cuñao ¡Yo! ¡Yo! ¡Azú dos pasajeros! ¡Azú dos pasajeros! ¡Ey! ¡Este pasito se baila como tú quieres! ¡Este pasito se baila como tú quieres! ¡Opa! ¡Azú dos! ¡Este pasito se baila como tú quieres! ¡Báilas como tú quieras! ¡Yo te veo que se baila! ¡Arriba las palmas! 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 ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Viejito bueno! ¡Viejito! 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 ¡Que comience la fiesta! ¡Viejito! 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 Acá la cuerda se va a poner buena aquí. Posadera, total. Adelante. Sué, vamos a gozar, sué, vamos a gozar, sué. Lo que está en esta buena, sué, yo me voy a quedar. Sué, vamos a gozar, sué. Vamos a gozar, sué. Lo que está en esta buena, sué, yo me voy a quedar. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña. Sa, 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 y acusa, y acusa. Tú me aplaudes, que tú me aplaudes. 1, 2, 3, 4 Arriba, abajo, arriba, abajo Y de que no lo bailes que se vayan pa' carajo Arriba, abajo, arriba, abajo Que de todos los bailes que se bailan con carajo Espuga, afloja, espuga, afloja Espuga, afloja, espuga, afloja Y mete y saca, y mete y saca Y mete y estamos juntos Y tiene, y baila, y goza Que lindo, y tiene, y baila, y goza Que lindo